Siete de la mañana con ocho minutos y continuamos con información en el contexto migratorio, ya que nuestro compañero Daniel Coyín se encuentra en un albergue específicamente allá en Texas y ha podido conversar con algunos migrantes que están esperando un pase para poder cruzar directamente hacia los Estados Unidos. Se trata de un CBP-1 donde le permite que ingrese directamente a Estados Unidos de forma legal. Así que, Daniel, vamos contigo. Es que algunos migrantes, especialmente venezolanos, pues han aplicado a los programas migratorios que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos, en especial, por ejemplo, el programa de CBP-1 para evitar todos los riesgos que atraviesan otros grupos migratorios. La cita CBP-1 cuando llegue a la Ciudad de México, ahí es donde uno hace el papeleo, se entra en una aplicación de la CBP-1, tienen que hacerlo, es lo mejor para uno entregarse o entregarse a la inmigración de Estados Unidos. Eso no es bueno, mejor es hacerla y entrar con su cita para entrar uno legal a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo te tomó para llenarlo o esperar respuesta? Esperé respuesta, llegué a la Ciudad de México, llegué al 19 de junio y me llevó a los tres días, me llevó el 22. No esperé nada, me esperé tres días, es lo mejor. Para entregarme mejor espero mi cita a CBP-1, que es lo mejor entregar a los Estados Unidos. Ya eso que es la decisión de ellos si quieren pasar por este trayecto que es muy peligroso, por los secuestros, las violaciones, falta de comida, bebida, es muy peligroso porque uno a veces se muere de resequedad, los violan, los secuestran, es muy feo. Asimismo, pues grupos de venezolanos que han llegado a Texas, pues recomiendan aplicar a lo que es el mecanismo de CBP-1. Con ello, evitar los riesgos que actualmente se están presentando. Con este reporte, desde El Paso, Texas, reportó Daniel Collín.